hola hola mis hermosas bienvenidas un día más a mi canal y en este nuevo vídeo les voy a compartir esta linda combinaciones de outfits utilizando un pantalón de vestir en color negro espero que estas ideas te gusten mucho y que también disfrutes del vídeo hasta el final los pantalones de vestir siempre han sido una pieza básica del closet de todas las chicas los puedes combinar con un blazer por encima también los puedes utilizar libremente tanto para un outfit para tu oficina también muy ideal para un outfit casual que le quieras dar un toque más elegante más arreglada añade una blusa que sea bonita que le aporte un estilo un poco llamativo en esta ocasión estoy compartiendo ideas solamente con el color negro ya que es el más básico que todas deberíamos de tener una pieza de ésta al momento de recrear diferentes estilos de outfits y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.